Julio el Coyote Rivera, exfutbolista y hermano mayor de Paolo Guerrero, cobra 15 mil soles por parte del Ministerio de Salud por Derechos de Imagen, a través de la DIRIS Lima Sur. Para mantenerlo contento, Dina Buluarte le entregó en bandeja a César Acuña la cartera de salud. Para mantenerlo contento, César Acuña le paga 130 mil dólares mensuales a Paolo Guerrero, le dio una casa de playa y para tenerlo aún más contento, contrató a su hermanito, bueno para nada, en un área de la que no sabe absolutamente nada. Señor Rivera, queríamos preguntarle porque usted ha ganado contratos con DIRIS Lima Sur por 15 mil soles. ¿Aló? ¿Aló? Sí, quería hablarle sobre los contratos que usted ganó en DIRIS Lima Sur, que son por 15 mil soles. Yo por teléfono no hablo de esta corte. Fue antes o después de que su hermano fichó por la Vallejo, nos cortó el señor Julio Rivera. Esta es la historia del irregular y escandaloso contrato del Coyote Rivera en el sector salud, con la plata de todos los peruanos. Lo que sí fue extraño fue que en determinado momento Paolo Guerrero firma el contrato económicamente más importante de la historia del fútbol peruano, a los 40 años, al final de su carrera, y de pronto da marcha atrás. En ese momento, inclusive Paolo Guerrero se refiere a los señores Acuña como esos tipos. Y poco tiempo después, llega a Lima, se reúnen personalmente, todo se resuelve y juega en Vallejo. ¿Cuáles son las funciones del Coyote dentro de la DIRIS Lima Sur? Pues, de TikToker. 15 mil soles por aparecer en un par de TikToks de menos de un minuto de duración cada uno. Desde enero, Rivera obtiene 15 mil soles mensuales de la DIRIS Lima Sur como imagen, influencer, talento y figura de la institución que preside la cuñista César Vázquez. Hola, soy Julio Coyote Rivera y quería decirte que la COVID-19 sigue entre nosotros y por eso te doy algunos consejos. El hermano de Paulín gana un sueldo de congresista en una institución que desde hace años se cae a pedazos. Todo un negociazo para los hijos de Doña Peta, quien también aparece en un TikTok aconsejando para no contagiarse del dengue. Como toda madre, me preocupo mucho por mis hijos. Por ello, nunca permití que el dengue me quite a mi familia. Como mamá, te doy las siguientes recomendaciones. Para evitar que el dengue llegue a tu hogar. En el caso de señora Piña es claro. Contratar además una figura caduca. El señor Rivera puede haber sido una leyenda en los 90, una figura destacada, pero ahora no lo conoce nadie. Entonces, ¿cuál es el sentido de la contratación? ¿Es simplemente darle plata para que se gane un billete? Además de salir en los TikToks, Rivera también acompaña al ministro César Vázquez a las campañas de vacunación. Una foto publicada por la institución en la que, curiosamente, el Coyote sale partido por la mitad. ¿Será que lo querían ocultar? Beto Azavera accedió a la foto original tomada el 6 de marzo. Esto confirma que el Coyote Rivera trabajó para el Minsa cuando Paolo ya tenía minutos en cancha con la César Vallejo. Está claro que Julio Rivera tiene afinidad con el sector público. Llegó al Instituto Peruano del Deporte, no se entiende cómo, porque no cumplía con los requisitos, pero no tenía las capacidades para ser el jefe del Instituto Peruano del Deporte. Ahora, otra vez, pero en el Ministerio de Salud hay una afinidad, hay una tendencia a querer buscar que brindar servicios y facturar al Estado. Rivera también aparece en otro video, y esta vez con otros jugadores de la Vallejo. ¿Es que acaso se les pagará por aparecer en un video estatal? ¿O está en sus contratos? Hola, soy José Miguel Bayón, jugador de la César Vallejo, y les quiero decir que vacunándonos ganamos al Sarampión. Hola, ¿qué tal? Le hablo a su amigo Carlos Sánchez y quiero invitar a todos a que vacunen a su servicio contra el Sarampión. Cuídense. Soy Julio Pevete Rivera, ex seleccionado nacional, y el Perú unido contra el Sarampión. ¿Qué hacía el Coyote en un campo de entrenamiento con los compañeros del equipo de su hermano? Esto no hace más que confirmar el vínculo político. Claro, además es un equipo sin trascendencia, ¿no? No tiene rango popular como el de equipo grande. Lo que sospechamos de este tipo de cosas es que es un direccionamiento para favorecer al hermano de la estrella del fútbol del equipo. Entonces se manejan los recursos con un fin personal. En el 2020, Julio Rivera fue detenido por la policía por manejar borracho. El Coyote conducía su camioneta en sentido contrario. Pablo, ¿cómo estás? Cuando hablemos de fútbol, siempre hablamos. ¿Sí o no? En el 2021 intentó llegar al Congreso de la mano de Unión por el Perú, partido dominado en aquel momento por Antáurumala. No estuvo ni cerca de lograr un escaño. Su acercamiento con Acuña tiene fines políticos. Una posible candidatura congresal a través de APP le daría más chances de alcanzar una curul que tanto ha estado anhelando. El sueldo ya lo tiene. Si es que se llega a relacionar que Paolo Guerrero decidió quedarse en la Universidad César Vallejo porque al mismo tiempo los señores Acuña le iban a garantizar unos ingresos en el Estado, creo que configuraría un delito. Nuevamente, el dinero del Estado es usado para fines irregulares, al pagarle los derechos de imagen al hermano del futbolista más mimado del fútbol peruano, Paolo Guerrero. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Díganme? Sí, quería hablarles sobre los contratos que usted ganó en Diris, Lima Sur, que son por 15.000 soles. Yo por teléfono no hablo de esta cosa. ¡Gracias!